Hola que tal bienvenidos sean todos ustedes siguiendo con el tema de la aplicación de la derivada en las en las ecuaciones polares bueno pues como ustedes recordarán en el vídeo anterior trabajamos justamente con este ejemplo y la aplicación que hicimos fue calcular la pendiente de un punto dado en este caso fue este punto cuando nosotros dijimos que teta valía 5 pi sextos en esta ocasión lo que vamos a hacer ahora es buscar nosotros en qué punto o en qué puntos la pendiente de esta de esta figura en qué puntos la pendiente vendría siendo 0 pero en dos aspectos en este caso debemos de ver cuando la pendiente va a ser 0 de manera horizontal o de manera vertical de acuerdo entonces para ello vamos a hacer de nueva cuenta uso de las derivadas porque recuerden que las pendientes cuando son 0 simplemente lo que debemos de hacer es igualar nuestra derivada con respecto a 0 es decir si esto se cumple o esto se cumple entonces quiere decir que en esos puntos las pendientes son ceros y como aquí estamos hablando no solamente de las pendientes verticales perdón horizontales también serían las pendientes verticales recuerden que no es una función de dos variables sino es una es una función paramétrica no se comporta de cierta manera tan parecido como como las otras bueno entonces para para comenzar vamos a tomar nuestra primera derivada vamos a ver con respecto a x tomamos nuestra primera derivada que sería menos 5 por el seno de teta más 10 coseno de teta seno de teta y vamos a barar y vamos a hacer que igualar nuestra sumatrizaje no será eso siguiente si tenemos que hacer de alguna manera buscar que valores dados a teta sea que esto más o sea que vamos a hacer ser al teta en Dev morgena que vamos a hacer para ello lo que vamos a hacer sería lo siguiente vamos a realizar una factorización en MARKSOCOA en este caso voy a factorizar el menos perdón voy a factorizar el 5 seno de teta como un término común en este caso pues aquí Aquí sería un menos uno y de esta manera este quedaría como un más dos coseno de teta igual a cero. Si esto por esto me da lo que tengo aquí y cinco por dos diez seno por coseno me daría lo de aquí arriba. Entonces ya tenemos factorizado como podemos ver tenemos dos un término multiplicado por otro igualado a cero. Entonces si yo decidiera que este término pasara, pasaría dividiendo hacia el otro lado del igual y sería cero. Entonces tenemos aquí nuestra primer igualdad que sería cinco seno de teta es igual a cero. Entonces despejando sería que el seno de teta es igual a pues obviamente cero entre cinco es cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale teta? Teta sería el arcoseno de cero. ¿Para qué valor el seno de teta te da cero? Bueno, pues el seno de cero es el que te da cero. Entonces teta aquí su valor es cero. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita primero vamos a sacar los valores y luego después los vamos a interpretar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos uno de los valores. Vamos a llamarlos puntos críticos. Después vamos a interpretar esos puntos críticos y analizar lo que es nuestra curva. Por otro lado, si hubiera decidido desde el principio mandar esto hacia acá, pues entonces nosotros debemos de poner aquí que esto hubiera quedado como menos uno más dos veces el coseno de teta y esto sería igual a cero. Haciendo un despeje diríamos que dos coseno de teta es igual a uno. El coseno de teta es igual a un medio. Por lo tanto, este valor o punto crítico de teta sería igual al arco coseno de un medio. Si se nos hace difícil saber sacar esos valores que no son igualmente a veces. Este de seno de cero, pues el arco seno de cero es algún color, un valor conocido. Si no todos sabemos, por ejemplo, cuánto sería el coseno de que te da un medio. Bueno, pues usamos la calculadora, no hay problema. Ponemos shift coseno y le ponemos de un medio. En este caso, recuerden que debe estar en radianes y en este caso nos da pi tercios. Entonces ponemos aquí un tercio de pi. ¿De acuerdo? Todo debe estar en radianes. Entonces tenemos nuestro segundo valor crítico. Por otro lado, vámonos ahora con la derivada de y y vamos a poner aquí 5 coseno de teta menos 5 coseno cuadrado de teta más 5 seno cuadrado de teta igual a cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a factorizar el número 5 y dejar simplemente coseno de teta menos el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta igual a cero. ¿Para qué factorizamos el 5? Para pasarlo del otro lado del igual y pasarlo dividiendo y de esa manera sería cero. Y básicamente nos queda coseno de teta menos el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. ¿Ok? Si esto hubiera sido positivo, pues todo esto lo convertimos en 1. Pero en este caso no se puede hacer así. Hay una identidad trigonométrica que trabaja el coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Entonces tendría que estar al revés. ¿Qué hacemos? No pasa nada. Seguimos con la ecuación. Simplemente le cambiamos el signo a toda la ecuación para que continúe el equilibrio. Y me quedaría como menos coseno de teta más el seno cuadrado de teta menos el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta igual a cero. En este momento es cuando ya podemos utilizar la identidad trigonométrica en esta parte. La identidad trigonométrica dice que coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta equivale a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces sustituyéndolo sería menos el coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a cero. Si lo ponemos en orden descendente vamos a poner 2 coseno cuadrado de teta menos el coseno cuadrado de teta menos 1 igual a cero. Muy probablemente digan bueno y cómo vamos a resolver esto. Ok esto es como si fuera lo voy a poner aquí como una una nota como una analogía. Es como si fuera 2x cuadrada menos x menos 1 igual a cero. Y lo que tendría que hacer es buscar las raíces por medio de una factorización. Por ejemplo aquí cómo podemos factorizar. Bueno para factorizar este tipo de trinomios pues tendría que ser multiplicar todo por 2. Y nos quedaría 4x cuadrada más y en este caso sería simplemente señalar la multiplicación menos 2. Multiplicar todo por 2, 2 por 2, 4, 2 por este solo se señala 2 por 1 menos 2 y esto es igual a cero. Factorizarlo como si fuese una forma x cuadrada más bx más c donde voy a sacar la raíz de este y buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. Pues en este caso sería 2 y 1. Que aquí tendríamos que tener menos y más. Menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Y finalmente como yo multipliqué todo por 2, pues entonces debería de dividir en factores de 2. Ya sea entre 2 por 1 o 1 por 2, en este caso sería entre 2 y 1. Y mi factorización me quedaría como x menos 1 y 2x más 1 igual a cero. Muy bien, entonces volviendo al problema, resulta que esto quedaría como... Coseno de teta menos 1 por 2, coseno de teta más 1 igual a cero. Esta es la factorización de esto que tenemos aquí arriba. Entonces ya tenemos dos binomios multiplicados e igualados a cero. Y sabemos que este, si lo despejamos, este se va para abajo del cero y se cancela. Y me quedaría como que coseno de teta igual a... Perdón, coseno de teta menos 1. Coseno de teta menos 1 es igual a cero. Coseno de teta es igual a 1. Y teta debe ser el arco coseno de 1. Entonces, teta es igual a cuánto? Vamos a ver aquí. Arco coseno de 1. Coseno de qué? Me da 1. Ah, pues en este caso sería de cero. Y aquí está. ¿Sí? Y finalmente vámonos con este de acá. Este lo voy a poner de este lado. Que sería este de aquí. Y tendríamos que, si este lo pasamos dividiendo, me quedaría como 2 coseno de teta más 1 es igual a cero. 2 coseno de teta es igual a menos 1. Coseno de teta es igual a menos 1 medio. Y teta debería ser el arco coseno de menos 1 medio. Tomamos nuestra calculadora otra vez y ponemos shift coseno de menos 1 medio. En este caso nos damos cuenta que son 2 tercios. Entonces, teta debería ser igual a 2 tercios de pi. ¿De acuerdo? Como tenemos aquí. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos todos nuestros valores críticos. Ahora hay que analizarlos. Vamos a empezar con este primero. Teta igual a cero. Nos vamos con el valor de teta igual a cero. Y resulta que este punto es un pico. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando tenemos picos, las pendientes son infinitas. Es decir, no puedo establecer una pendiente que sea específicamente para un lado. Porque podría oscilar la recta tangente. Podría ser esto. Entonces, quiere decir que este valor no me origina ninguna pendiente. Ni ninguna recta tangente, ni horizontal, ni vertical. Por lo tanto, la pendiente no puede ser cero. Aquí la pendiente se va. Ahora, después volvemos con un tercio de pi. ¿De acuerdo? Un tercio de pi vendría siendo equivalente. Perdón. Aquí tenemos que son un sexto. Y aquí tenemos otro sexto. Entonces, vendría siendo básicamente esta parte. Dos sextos sería un tercio de pi. ¿De acuerdo? Entonces, justamente aquí. Como podemos ver. Si nos vamos para acá. Podemos observar que aquí. Tenemos una pendiente positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos una de las. Perdón. No es pendiente positiva. Es una recta vertical. Entonces, este valor. Lo que va a ver aquí. Es que. Si es una pendiente igual a cero. Una pendiente en Y. Igual a cero. Este es uno de los valores. Donde tenemos una pendiente igual a cero en Y. ¿De acuerdo? Y vamos a analizar. Justamente. Fíjense bien lo que va a pasar aquí. Su lado contrario. Que es justo aquí. Y en esta parte. Fíjate bien. Si aquí tenemos que es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aquí tenemos ocho sextos. Que básicamente. Equivale. A cuatro tercios de pi. Justamente aquí. En cuatro tercios de pi. Que es el lado contrario. Se da otra pendiente. Pero esta pendiente. Es. Cero. Pero con respecto a X. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos otro valor. Entonces de aquí podemos deducir nosotros. Que aparte de ser. Esa. Esta es una. Recta. Vertical. Entonces sabemos también que en. Lo que habíamos dicho. Que eran ocho sextos. Es decir. En cuatro tercios de pi. Tenemos una recta. Horizontal. Bien. Entonces ya tenemos. Este y este. Ahora vamos con el que sigue. El que sigue es este. ¿Sí? En este que tenemos aquí. Es cero. Pero ya lo habíamos. Nosotros. Ya habíamos trabajado con él. Y resulta. Pues que en este valor. No hay nada. Que nos interese. Pero. Si nos vamos al lado contrario. Resulta que llegamos aquí. Y justamente aquí. Tenemos una recta. Vertical. Entonces podemos deducir. Que. En cero. No hay. Pero. Si hay en. ¿Cuánto sería ahí? En pi. Entonces aquí tenemos. Una recta. Vertical. Entonces ya encontramos este valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente nos vamos al. Que sigue. Que sería. Dos tercios de pi. Entonces. Dos tercios de pi. Ya lo habíamos visto. Que sería. En este caso. Dos tercios de pi. Estaría. Básicamente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Aquí. Disculpen. Dos tercios de pi. Es aquí. Será un sexto. Dos sextos. Tres sextos. Cuatro sextos. Cuatro sextos. Dos tercios. Es justamente en este punto. Que vendría siendo este. Que está aquí abajo. Dos tercios de pi. Y en este punto. Tenemos efectivamente. Una. Recta. Horizontal. ¿Sí? Que es la que está aquí. Pero si me voy directamente. Hacia el lado contrario de la curva. Llegamos a este punto. Y este punto. Pues resulta que también tiene una recta. ¿Qué? Vertical. ¿Sí? Entonces decimos que en pi. En teta igual a. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Son diez sextos. Es decir. Diez sextos. Equivale a cinco tercios de pi. Y ahí es donde tenemos una recta. Vertical también. De esa manera. Ya saqué yo los valores. O los puntos. Donde tenemos pendientes. Aquí. Tengo una pendiente en X de cero. Aquí tengo una pendiente en Y de cero. Aquí tengo una pendiente en Y de cero. Aquí tengo una pendiente en X de cero. Y aquí tengo una pendiente en Y de cero. Esos son los puntos. Y lo deduje a través de la aplicación de la derivada en ecuaciones en forma polar. Y aquí tengo una emujarios para cerrar. OK. Gracias por ver el video.